Muy bien, por acá estamos de vuelta con la buena información sabatina para la NBA Hoy 20 de Marzo, año 2021, el día 26 estaré de cumpleaños señores Estaré recibiendo todos los regalos que ustedes deseen enviarme Así que yo no me voy a poner bravo por eso Más de uno se asusta, ¿no? Es jugando muchachones, es jugando Así que vamos con la buena información para el día de hoy Una jornada apautada con una totalidad de 5 juegos nada más Una jornada desierta, una jornada parejita Una jornada de muchos detalles Hoy día sábado en la NBA 20 de Marzo Comenzando con Atlantis y el equipo de Los Ángeles Lakers Este juego se va a llevar a cabo en horas de la tarde El único juego diurno 3 y 40 aproximadamente debe estar comenzando este partido Y estaremos culminando la programación desierta de solo 5 choques Con el juego entre Charlo y el equipo de Los Ángeles Clipper Un juego que debe estar iniciándose a las 10 y 10 de la noche Hoy, como de costumbre, llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP Sigue echando candela Ya estaremos comentando cómo nos fue en el día de ayer Pero les adelanto que fue otro viernes ganador Señores, nos fuimos de 3-3 con la información Ya estaremos hablando y detallando cómo fue estructurada la asesoría En el día de ayer viernes en la NBA También estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com Bueno, fíjense que ayer me escribió un usuario, un radioescucho Y me decía, Mustiola, te sentí como desanimado En el microinformativo Imagínense, desanimado Y la información se vio Si yo hubiese salido con gran energía Lo que pasa es que trato de llevar el microinformativo Hablando no tan rápido, no tan explosivo Sino de manera allí equilibrada Para que todos puedan entender lo que es la información Tanto así que ayer hubo una confusión Con ese juego entre Orlando y el equipo de Brooklyn A mí me gustaba Era Brooklyn, Brooklyn, Runeline Y yo como que mencioné que era Orlando Lo que pasa es que en la guía también tuve Ese rol de redacción No es nada fácil Yo lo hago todo solito, señores Redactar la guía Grabar el microinformativo Montarlo Publicar a través de los diferentes grupos en Facebook A través de otras páginas web No es nada fácil Pero aquí estamos haciendo este trabajo Porque realmente es lo que amo Es lo que me gusta Lo hago con mucha pasión Y sobre todo con mucha dedicación Vamos de lleno con lo que es la información sabatina Para la NBA Información que sigue elevando Se sigue tomando gran nivel Y eso, bueno, le ha gustado A nuestros radioescuchas Sobre todo a nuestros clientes VIP Ya son más de 130 clientes VIP Que tenemos en nuestro grupo Todos pagan Ahí nadie anda agarrando gotera Ni que mustiola Méteme en el grupo VIP Para conseguir Y no está pagando No, si usted quiere estar en el grupo VIP Ocupando un lugar Un puesto Usted tiene que hacer allí Su cancelación Que es amistad mía Que mustiola Yosmin Pana Hermanos Pásame la información Bueno, usted quiere estar en el grupo VIP Usted tiene Que cancelar Atlanta y los Lakers Ambos quintetos vienen anotando al mismo ritmo Prácticamente Lo que destaca es la potencia defensiva Del equipo de Los Ángeles Ocupando el puesto número 2 En toda la liga También metido Entre los 5 equipos Más efectivos En los tiros de campo Con un promedio En el porcentaje De 48.58 Y está ocupando el puesto Número 4 En ese departamento Juego con tendencia A pocos puntos Este Entre Atlanta Y el equipo De Los Ángeles Laker Un equipo de Atlanta Que llega con marca global De 21 y 10 En la temporada Y jugando a domicilio Tiene 10 y 11 Laker Viene con 28 y 13 En la campaña Mientras que De local Sigue en el aire Con 14 y 18 Yo como que tengo un error acá Atlanta 21 y 10 En la temporada Eso lo veo yo Bastante Bastante complicado Ya vamos a buscar por acá La marca exacta Vamos a abrir por acá La página web De momento vamos indicando Lo que es la opción ganadora Me gusta el equipo De Laker Menos 4 puntos Con Probabilidad de 82% Y vamos incluyendo también Lo que es la baja En 223 y medio En este partido Entre El equipo De Atlanta Y el equipo De Los Ángeles Laker Hoy estará jugando LeBron James Estará jugando Bueno se espera que esté de vuelta Mar Gasol En el día de hoy Estará jugando también Wesley Matthew Y compañía Con este equipo De Los Ángeles Lakers Bueno fíjense que yo decía Por eso es que Me doy cuenta De este tipo de detalles Y muchos dirían Bueno Mostiola está loco Y que Atlanta 21 y 10 En la campaña Es 21 y 20 La marca que tiene El equipo de Atlanta Jugando En general Sacramento Y el equipo De Filadelfia Un equipo De Filadelfia Que hoy sale Super favorito Menos 7 puntos Me está gustando Bastante Es una de las opciones Que me gusta En este encuentro Tiene una marca En general De 28 y 13 Y jugando en casa Ha sido un espectáculo Total Con 18 y 4 Hoy Recibe de local A los Reyes De Sacramento Quienes jugando Fuera de casa Bueno No le va nada bien Ya que tiene 8 victorias Y 12 derrotas Enfrentando Hoy a uno de los Mejores equipos De local Ya lo mencionábamos Con una marca Estupenda De 18 victorias Y solo 4 Reveses Los dos equipos Continúan metidos Entre los 10 mejores Anotadores de la liga La diferencia acá Es el bajo nivel Defensivo Que tiene el equipo De Sacramento Es el segundo Peor equipo Defensivo En toda la liga Así que me gusta El equipo de Filadelfia Y me está gustando Incluyendo allí La baja En 235 Si me preguntamos Tío ¿A qué te gusta más Entre las dos jugadas Entre Filadelfia Y el equipo Entre Filadelfia Disculpen Y la baja Me gusta más la baja Porque yo pienso Que el equipo de Filadelfia Con ese potencial Defensivo que tiene Puede neutralizar Totalmente Las aspiraciones De este equipo De Sacramento En el aspecto De la anotación Sacramento Yo lo he venido Indicando En días anteriores Alta 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 Y ha venido jugando Para baja 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 Y ante equipos Que no defienden Y anotan En cambio En cambio Filadelfia Es un equipo Que si defiende Probabilidad Muy alta Sobre todo De 85% Para que se den Estas dos jugadas Sobre todo Destacando Como lo dije Me gusta más La baja En este partido Como nos fue En el día Ayer viernes Con la información Ya todos deben saber Como nos va Los días viernes Llegarán Señores Esto no es un secreto Esto es un juego Se gana Y se pierde Por eso es que La gente me escucha Cada vez son más Los seguidores Los radioescuchas A nivel nacional E internacional Que están pendientes De la información Porque yo hablo Sin pelos en la lengua Hablo bastante claro Llegarán Los días viernes Donde también fallemos Pero de momento Estamos disfrutando De lo positivo Señores Eso es lo importante Cuando hay momentos Positivos En todos los ámbitos Familiar Amoroso Laboral Bueno Usted tiene que disfrutarlo Al máximo Estilo Los mismos deportistas Los peloteros Cuando dan un honrón Que están metidos En un buen momento Se disfrutan Se disfrutan Ese instante Y cuando están En un eslón Bueno Usted le ve la cara Y quieren matar gente Y es así señores Por eso les digo Los viernes de aroma Son positivos En nuestro plan VIP Ayer nos fuimos De 3-3 Con la información Toda la gloria Para nuestro Todopoderoso Para Dios Bueno Quien nos permite La victoria Y sobre todo Los triunfos Las ganancias Lo monetario Para quien Para ustedes Los clientes VIP De nuestro grupo Que siguen consiguiendo A través de la información Los días viernes Con la jugada especial Ayer indicamos Como la jugada Va a ser Nada más y nada menos Que la alta De los toros De Chicago Y el equipo De Denver Una alta Que se sufrió Pero eso es para que Ustedes vean Muchos dicen Que pegar una sola jugada Pegar dos Pegar tres jugadas Es una mantequilla Es fácil Yo les digo una cosa Parley Que no traiga un sufrimiento Incluido No es un parley Bueno Como se sufre Señores Para pegar un parley Y al final de todo Se dio la mega alta Porque digo Que se dio la mega alta Porque culminaron Con una anotación Total De 258 puntos Y el promedio Estaba en 225 Pero que Faltando prácticamente Un minuto El sufrimiento Estuvo incluido Porque La jugada estuvo allí Como 50 y 50 Parecía que se daba Parecía que no se daba Y bueno Al final de todo Porque tuvieron Un arranque bastante lento El periodo Que más nos complicó Esta jugada Fue el primer periodo Donde hicieron Solamente 50 puntos Estamos hablando Que arrancamos Con una probabilidad Muy baja De que se diera la alta Pero al final de todo Bueno Se fueron amoldando Allí poco a poco Las ofensivas Fueron buscando Debilidades En su adversario Y al final Se dio la alta Señores Gracias a Dios Hubo jugada millonaria Una jugada millonaria Que esta semana Va de 5-4 Solamente fallamos El día jueves Pegamos el lunes El martes El miércoles Y en el día de ayer Y recuerde que Las jugadas que indicamos Por acá Todas son menos 110 Aquí no indicamos Equipos a ganar Menos 1 300 Menos 1000 No Que hoy juega el Laker Con el equipo Un ejemplo De Atlanta Que es de los peores O con los pistones De Detroit Y sale menos 1000 Vamos a jugar Cantidades de millones En los Lakers No Eso es una falta de respeto Va en contra De mis principios Como pronosticador Y analista Y aquí indicamos Usted si va a dar Una jugada De la Runeline Alta o baja Que ahí es donde está Lo sabroso Ahí es donde está El dinero Las buenas ganancias Las buenas proporciones Que van directo al bolsillo De quien De usted Así que hubo jugada millonaria Complementamos la combinatoria Con el equipo de San Antonio Runeline En juego completo También se nos dio esa información Y solamente nos faltaba Phoenix Sun Para completar allí De 3-3 Y el equipo Estuvo En pico de Zamuro Al final Bueno yo tenía mucha fe Porque este equipo En el último periodo Si buscamos un equipo Que en el último periodo Sea de los mejores Equipos defensivos Yo coloco a Phoenix Sun Como el número uno Este equipo Puede dar 15 puntos En un juego Y llega al último periodo Ganando por 5 Ganando por 4 Y bueno Tenga la plena seguridad Que abajo Se le van los frenos Y bueno Terminó respondiendo También esta información Y nos fuimos de 3-3 Con la asesoría Continuando con El buen pronóstico Nuestro contacto Para los amigos Que nos están escuchando Los amigos que nos escuchan Hoy tenemos promoción Usted se une al plan VIP Hoy Y juega O mejor dicho Primeramente Paga una semana Que es lo normal Lo habitual Y va a estar jugando Por todo lo que queda Del mes De marzo Es decir Desde hoy Hasta el día 31 Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Ya vamos con Algunos saluditos Por allí Mucha gente Nos ha estado Escribiendo De verdad que me alegra Me llena de felicidad Y tranquilidad Saber que La gente nos está Escribiendo Desde diferentes puntos A nivel mundial Dominicana México Estados Unidos Desde Colombia Perú Chile Ecuador Desde Curacao México También No sé si ya lo mencioné También acá en Venezuela Y bueno Gran receptividad Hemos estado teniendo Últimamente Subiendo la audiencia Y eso es importante Para eso Trabajamos con mucho amor Cariño Y dedicación Para que ustedes Se lleven lo mejor Por acá A través de nuestro Microinformativo Difúndalo Este micro Es totalmente gratis Difúndalo a través De las redes sociales Sobre todo En los grupos Whatsapp Grupos hípicos Grupos deportivos Grupos en Telegram Golden State Y el equipo de Memphis Bueno Yo les digo una cosa Golden State Bueno Terminó sorprendiendo Y no jugó Stephen Curry En el día de ayer Por parte del equipo De Golden State El máximo anotador Y el que destacó En este juego Fue Andrew Williams Quien hizo 40 puntos Bueno Prácticamente Se transformó Y tomó la batuta De esta organización Del equipo de Golden State Anoche Para llevarse la victoria Ante este mismo equipo De Memphis Que hoy va a estar enfrentando Por supuesto Este equipo de Golden State Culminó con un promedio Un porcentaje De anotación De casi 50% Exactamente 48.4 En tiros de campo Para así liquidar Bueno Prácticamente Al equipo de Memphis Hoy El mismo comentario Que les hice ayer Con Phoenix 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 Antes de ayer Terminó perdiendo De local De super favorito Ante Minnesota Y ayer yo les dije Vean como va a ganar Phoenix Hoy Y fíjense Porque eso es lo importante De hacerle el seguimiento A los partidos Y con toda la confianza Del mundo Yo terminé enviando A Phoenix En el plan VIP También respondió A esa información Hoy prácticamente El mismo comentario Con Memphis Me gusta Runeline Va a ganar Va a cubrir Y se va a dar La baja Con probabilidad De 81% San Antonio Milwaukee Señores Primeramente Destacamos El potencial La proyección Para una alta Anotación Fíjense Que entre ambos Equipos Entre Spur Y Milwaukee Poseen 9 y 1 La alta En sus últimos 10 encuentros Ante equipos Con récord Positivo En la campaña Aparte De sus últimos 10 enfrentamientos Jugaron para 7 altas El equipo de Milwaukee Bueno prácticamente Sigue volando alto Y viene con 9 victorias En sus últimos 10 partidos Me gusta Milwaukee Runeline Menos 9 y medio Incluyendo la alta Con 88% De probabilidad Por ahí me escribieron ¿Usted o la trata De colocar El microinformativo Más corto? Yo trato de hacerlo Pero es difícil Porque me gusta Indicar Los comentarios Bastante Tinso Bastante Detallado Y para eso Necesitamos Tiempo Yo quisiera Sacar el microinformativo Que hayan 10 juegos En un día Y yo montar un micro Con 5 minutos 6 minutos Bastante cortico Pero que destaquemos Todo Pero eso es imposible Nos extendemos Porque hacemos Un trabajo Bastante complejo Y a la gente Le gusta Lo importante Que la gente Se siente Bastante cómoda Escuchando nuestro Microinformativo Y por supuesto Hoy haciéndole La invitación Para que se lleven La promoción Vamos a colocar 20 cupos Disponibles Para que usted Pague una semana Y juegue por Todo lo que queda Del mes de marzo Nuestro contacto VIP Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 3 Ayer me escribieron Por allí Varias personas Que no son clientes Míos Me decían Mostiola Como se puede creer Esto de que allá No se haya dado Boston No se haya dado Memphis Houston Brooklyn Miami El mismo equipo El mismo equipo De Dallas Utah Y Denver Que ganaron Y no cubrieron Bueno Ya el rodó Más de uno Pero lo importante Que si usted Está en nuestro Grupo VIP Usted hoy Está con la sonrisa De oreja A oreja Y en su casa Hoy no falta nada Gracias a Dios Gracias al Todopoderoso Que nos permite Los triunfos Toda la gloria Se la regalamos A él Todita Señores Todita Los triunfos Son para ustedes Y la satisfacción De los triunfos De las victorias De todo Para mí Así que de esa manera Estructuramos Todo lo que es Lo positivo A través de nuestra Orientación Por ahí me escribieron Me escribió El amigo Antonio Natera Para que le enviáramos Saludos Allá en la Puerta Maravín Allá en Punto Fijo En Paraguana Pronto estaremos Por allá Ojalá que Bueno Tengamos tiempo Lo de pasar Trabajamos todos los días Con esto Que sabroso Estar allá en la playa De Villa Marina La que más me gusta A mí de Punto Fijo De Paraguana Es esa Sabrosa Bastante fría Pero para uno Entretenerse A lo grande Bueno Que saludáramos Por allá En la Puerta Maravín A la familia Navas Y también En Nahuanagua Allá en Valencia A Johnny Al amigo Al señor Johnny De la agencia La puntualidad Bueno Le estamos haciendo La cuña Que nos paguen Ya vamos a pasar El pagomóvil Para que paguen Esta cuñita Mentira Así que bueno Estamos bromeando Por acá Nos mantenemos En positivo De armonía Eso es lo que se quiere Y bueno Se me va a ser difícil Mencionar todos los mensajes Que nos han estado dejando Por acá A través de Youtube Ayer nos dejaron 41 mensajes Gente que nos escribe Y agradablemente Desde Guayaquil Desde Maracaibo La República Dominicana También Desde La Florida También La gente Pendiente Desde Estados Unidos Específicamente Desde Irvington Allá en New Jersey También La gente Pendiente En Valencia En Tucupido Allá en Huarico La gente En Caricuagua Allá en Caracas Son muchos Señores De verdad Que eso Bueno Hasta la piel Se me eriza Saber y ver Leer Cada uno de esos comentarios Que nos dejan Día tras día Sabemos que Estamos teniendo Gran receptividad Y solo ¿Por qué? Porque estamos Haciendo buen trabajo La gente de Maracay En Medellín También la gente Pendiente de la información Barquisimeto Colombia En general Bueno La gente nos escribe Desde todos lados Agradecimiento grande Para todos ustedes Aprovechen la promoción En el día de hoy Pagan una semana Y juegan durante Todo lo que queda Del mes De Marzo Me voy despidiendo Nos queda el pronóstico El último Del día de hoy Juego entre Charlo y Clipper Me gusta el equipo local Con 9 y medio Dando en la línea Y estaremos incluyendo La alta anotación Con 231 Probabilidad De 87 Por ciento No hacemos Mucha bulla Pegamos el parlay Y nos fuimos De 3-3 Basta y sobra Con que ya lo sepamos Nosotros solamente Disfrutemos Para nosotros mismos Señores No vamos a dejar De eso De estar Gritando Y celebrando A lo grande Ya con la victoria Teniéndola en nuestras manos Con eso nos basta Y nos sobra Y agradecimiento Una vez más Al Todopoderoso Que nos puso ayer En ese camino Abierto Ese camino Ese camino Ese camino De la victoria Y todo el triunfo Toda la satisfacción El triunfo Para usted Y la satisfacción Para mi persona Me voy despidiendo Que tenga un bonito día Sábado Que Dios me los cuide Dios me los bendiga Seguimos avanzando Seguimos avanzando No va bien Y él cree Y él cree Que todos los viernes Del año Lo vamos a pegar Eso es algo Una manera muy mala De pensar en este negocio Ya me voy despidiendo Señores Agradecimiento Para todos ustedes Visiten www.miparlein.com